Por defender su vida y su patrimonio, un hombre de aproximadamente 65 años de edad mató a balazos a un presunto ladrón que la noche de este lunes ingresó hasta su vivienda para intentar despojarlo de sus pertenencias. Los hechos ocurrieron cerca de las 11 de la noche sobre las calles Josefa Ortiz de Domínguez y San Lorenzo, en la colonia Agustín Yañez de Guadalajara, lugar hasta donde el presunto ratero de aproximadamente 35 años logró meterse en la finca armado con un cuchillo de cocina. De acuerdo a lo relatado por el propietario de la casa, el sujeto lo amagó con el arma blanca amenazando con matarlo, esto con el objetivo de apoderarse de algunas pertenencias del sexagenario. Al verse en riesgo, el morador sacó su arma de fuego y accionó en contra de este hombre, mismo que murió prácticamente al instante luego de recibir varios impactos de bala. Tras los hechos, se comenzaron a generar diferentes reportes a la cabina del 911, indicando de un hombre herido. Al arribo de los oficiales, se entrevistaron con el adulto mayor, quien les mencionó que él le había disparado luego de que este sujeto se metió a robar a su casa. Paramédicos de Cruz Verde y Guadalajara acudieron hacia el domicilio encontrando el cuerpo de este sujeto justo en la azotea de la vivienda, y a un costado de él, el cuchillo con el que amenazó al morador. El cuerpo presentaba múltiples impactos, aparentemente del calibre .380, arma que de acuerdo a las primeras indagatorias, se encontraba perfectamente registrada ante la Secretaría de la Defensa Nacional. El fallecido fue identificado por sus padres, quienes indicaron que recientemente había salido de un anexo para atenderse de su adicción a las drogas. De este hecho, se dio parte del Ministerio Público para que pueda el sexagenario acreditar la legítima defensa y deslindar así la responsabilidad, reportó para Guardia Nocturna, Aaron Maciel. Guardia Nocturna